Que la reacción, repito, que la reacción del Real Madrid ante las palabras de Joan Laporta sea sacar un vídeo en el que, de manera mágica, de manera mágica, el Madrid quiere cambiar el sentido de la historia. Me parece alucinante. El Madrid quiere cambiar el transcurso de la historia. No sé, querrá comer en la cabeza a cuatro borregos porque quien conozca la historia de España y conozca la historia de nuestro fútbol no se va a tragar esa patraña. Una patraña que el Real Madrid, en forma de vídeo, lanzó en su cuenta de Twitter. Voy a poner en pantalla a continuación el vídeo que Real Madrid ha puesto, evidentemente, de forma pública para que toda la gente lo pueda ver, un vídeo en el que se ensalzan, se ven contenidos en los cuales, pues, el Barcelona, de forma mágica, parece que el que era franquista y el equipo del régimen de Franco era el FC Barcelona. O sea, el Real Madrid cambia la historia de forma mágica y el Barça pasa de ser un equipo, que ahora luego voy a hablar todas las cosas, un equipo que fue duramente castigado en la guerra civil y por el franquismo. Fue brutal lo que sufrió el FC Barcelona y lo que sufrió el pueblo de Cataluña. Y parece, por arte de magia, que estamos todos locos, o nos ha lavado el cerebro y hemos llegado a un camino, a un punto y nos han puesto ahí y nada, y parece que ya se ha cambiado el contexto de todo, porque tú ves el vídeo del Real Madrid y tú dices, joder, pero si el Barça era franquista, el Barça era franquista. Pues no, señor, pues no, señor. La historia no la vais a manipular, panda de cerdos, porque sois unos cerdos repugnantes, porque cambiar el signo de la historia es algo, es perpéntico, solo al alcance de los grandes, ¿cómo lo voy a catalogar? Fascistas, porque no hay otra palabra, ¿cómo se puede manipular algo tan duro como esto, como la historia? Pues bien, vamos a poner en pantalla lo que ha hecho el Real Madrid. Esta auténtica tropelía es lo que hace el Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, así que aquí no se calla nadie, ni Dios, ni Cristo se calla aquí. Escuchamos. También voy a hacer una referencia, a la hora de concluir, a la comparejencia en el de los grandes raons que siguin, pero ha estat, y lo sabemos todos, apavorit por las decisiones arbitrares. Un club que s'ha considerat l'equip del règid. El gran estadio va a abrir sus puertas. ¡Qué vergüenza! Antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Llubain, oficiará la Santa Misa, con el acto religioso, que es vivo sentimiento de espiritualidad, en la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del estado, el estadio del club de fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro, el delegado nacional de educación física y deportes, señor Enola. Una sensacional sinfonía de colores, en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club, con el rojo igualdad de la bandera española, enmarcan el memorable acto. Es entregado a los miembros de la junta directiva, para que rindan honor en el momento en que el presidente del club de fútbol Barcelona, señor Miró Sanz, alce a lo alto la bandera de España, en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo igualdad de la bandera que une a todos los hombres de España. Toda esta sinvergonzonería que estamos viendo, todo esto que se está viendo en pantalla, ¿vale? Todos estos actos en los que se alababa y los que se le entregaba, por ejemplo, dice aquí, el Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes a Franco. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis por qué el Barcelona tuvo que hacer estas cosas? ¿Lo sabéis? Amenazado de muerte. Hay un libro, buenísimo, que luego os recomendaré, hay un libro que habla del secuestro, del secuestro al que fue, bueno, al que fue, a ver cómo digo la palabra, para que se me entienda bien. El Barcelona fue secuestrado, para que se me entienda. El Barcelona fue totalmente secuestrado en esta parte de la historia de España. ¿Por qué? Porque el que mandaba era el general Franco y el Barcelona era de una ideología totalmente distinta. El Barcelona, en aquella época, cosas muy simples. El escudo lo tuvo que cambiar, el nombre también lo tuvo que cambiar. Fútbol Club Barcelona no podría llamarse, tuvo que cambiar hasta el nombre del club, porque por petición expresa de Franco. Los presidentes fueron impuestos también. Presidentes impuestos por el franquismo. Cogieron y mataron al presidente José Suñol. Lo mataron. Que era republicano. Lo mataron. Y como eso mil cosas, el Barcelona no tenía otra opción. Estaba secuestrado. Para que lo sepa la gente que nos ve desde Estados Unidos, la gente del ATA que no tiene ni idea, que no conoce esta historia. El Barcelona en una guerra civil fue secuestrado por el régimen y tuvo que rendir pleitesía. Porque si no rendir pleitesía, te mataban, te fusilaban. Cambiaron todo. Escudo, el nombre del club, te ponían presidentes. Todo era una imposición del régimen. Imposición. Imposición. ¿Qué creéis que iba a hacer el Barça? ¿Qué creéis? ¿Que iba a hacer ahí lo que le diera la gana? Lo mataban a todos. Como mataron al Suñol. Y es una auténtica vergüenza que el madridismo venda como que esto fue la verdad. Pues no, señor. Señores, basura de Real Madrid. Sois unos sinvergüenzas manipuladores. Manipuladores en lo que sois. Y el presidente que da nombre al Real Madrid, a ese campo, a ese estadio, Santiago Bernabéu, busquen quién fue Santiago Bernabéu. Búsquenlo. Fue coronel, ¿eh? Fue coronel del bando del general Franco. Hizo muchas tropelías. Así que no cambien la historia porque la historia es una y todo el mundo la sabe. Manipuladores sinvergüenzas. Que sois unos manipuladores. Si no hacía esto, el Barça lo mataba. Te mataban. Así, literal. Te mataban. Te mataban. Vaya panda. Vaya panda de sinvergüenzas. Vaya panda de sinvergüenzas. Qué panda de manipuladores. Qué vergüenza. Estas imágenes eran una obligación. Esto lo tenía que hacer el Barça obligado. Obligado. Qué vergüenza. Y sacar pecho por esto, de verdad. Me parece increíble. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Qué poca vergüenza. Qué panda de sinvergüenzas. Tanto el Barcelona como el Madrid sufrieron, evidentemente. Todos sufrieron. Fue una guerra civil. Esto es una manipulación burda. Esto, ¿quién se lo cree? Vamos a ver. ¿Quién se cree esta mierda? En el Madrid y en el Barça habían jugadores de los dos bandos. Evidentemente. Y muchos fueron exiliados. Como también tuvo que exiliar Joan Gamper. Joan Gamper se tuvo que ir exiliado de aquí. Porque lo mataban. Y se quitó la vida a Gamper. Gamper se quitó la vida. Por la presión que tenía. Sin vergüenzas. Qué forma de manipular, tío. Y la sede del Barça también fue bombardeada. También lo fue. También lo fue. Y muchos trofeos también se perdieron. Y muchos documentos del Barça también se perdieron. Es que parece que aquí... Es que increíble, vamos. Es increíble. Qué pena. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El resto se han exiliado. O han sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen. Me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. ¿Cuál es el equipo del régimen? Pues ese es el mensaje que lanza el Real Madrid. Esto es... Vamos. De vergüenza. De vergüenza. Esta primera parte... Va a ser subida a YouTube. Y habrá una segunda a la que respondamos. Que lo vamos a ver ahora. Así que esto hay que darle mucho apoyo y reventarlo. Para que se entere la gente de todo el mundo. Lo que es el Real Madrid. Y lo que es la historia de este país. Y del Madrid y del Barcelona. Así que... Seguimos adelante.